Los seis municipios de la zona norte de Nuevo León, declarados en emergencia extraordinaria por el calor, han resistido las altas temperaturas de hasta 42 grados, pero aseguran que su mayor preocupación es la falta de lluvia. Al ser notificados por la Secretaría de Gobernación sobre el riesgo que implica el calor por segunda ocasión en menos de dos meses, los habitantes y las autoridades coinciden en que le temen más a la sequía. El jueves se declaró la emergencia extraordinaria para Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Lampazos, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama, China, Doctor Cos y General Bravo. El secretario del Ayuntamiento de Bustamante, Ángel Medina, coincidió en que la mayor preocupación en este momento es la falta de agua. Nosotros no hemos hecho ninguna solicitud hasta el momento, porque hemos sido autosuficientes, digo, porque hasta ahorita es poca el tiempo que llevamos. Si esto se alarga, probablemente sí tengamos que pedir ayuda ante el gobierno. ¿Van a esperar? Sí, sí, nos vamos a esperar. Tenemos la esperanza de que llueva, ¿verdad? Ahí viene ya agosto, es un mes en el que llueve. Marta González, habitante del ejido Francisco Villa, en Bustamante, señaló que más que el calor, la falta de lluvia es su temor más grande. El 28 de mayo se alertó por primera vez a los 11 municipios sobre la onda cálida que azotaría al Estado, pero el jueves se emitió de nueva cuenta la declaratoria. Pese a la notificación, ninguno de los municipios ha requerido los apoyos ofrecidos por el gobierno federal.